Sábado, Sábado de la Virgen, vivamos este sábado, la Palabra de Dios, sábado 10 de septiembre. Hoy, recuerda reportar las Ave María, reportar las Ave María que ha hecho en este Sábado de la Virgen. Hoy leemos el Evangelio de Lucas 6, del 43 al 49. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, no hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos, recino de los espinos. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien. Y el que es malo, de la maldad que saca, de la maldad saca el mal. Porque lo que rebosa del corazón, lo habla la boca. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? El que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra. Les voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificaba una casa, que acabó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo tambalearla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone por obra, se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó, desplomándose. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, mis hermanos, el evangelio nos pone dos ejemplos. Dos ejemplos nos propone el evangelio en el día de hoy. Un árbol que da buenos o malos frutos. Buenos o malos frutos. Jesús, hoy analiza qué árbol eres tú, si un árbol bueno o un árbol malo. ¿Qué somos nosotros? Árboles buenos que damos frutos buenos o árboles malos que damos frutos malos. Y la de un edificio que se apoya en la roca y otro edificio que se apoya en la tierra. Jesús parte hoy de esos ejemplos para indicarnos la coherencia que debe existir en nosotros y al mismo tiempo estar al acecho de quienes nos pueden alejar de esas enseñanzas. Es una alerta estos ejemplos que Jesús nos coloca en el día de hoy para que seamos coherente con lo que vivimos y lo que anunciamos. Lo que hay en el corazón es lo que habla la boca, dice Jesús. De lo que está lleno el corazón va a hablar la boca. De aquí la importancia de vivir lo interior con un corazón de, con una condición de vida del creyente. Mis hermanos, revisemos hoy el interior. ¿Qué árbol estamos siendo? ¿Qué árbol estamos siendo? ¿Dónde estamos colocando la simiente con seguridad en la cosa de Dios o en la cosa del mundo? ¿Dónde estamos colocando? ¿Qué simiente estamos colocando nosotros en el día de hoy? Si estamos construyendo sobre arena, que se va a derrumbar sobre paja, sobre falsos valores, sobre los valores de este mundo que son cambiantes y que lo que están sembrando es la muerte? ¿O estamos sembrando sobre la vida, sobre Jesucristo, sobre la fe, sobre la eucaristía, sobre los fundamentos de Dios? ¿Sobre quién estamos nosotros ahora cimentando nuestro edificio? ¿Sobre roca o sobre arena? ¿Estamos siendo buenos frutos o malos frutos? ¿Analicemos en qué, cómo estamos siendo, qué estamos siendo? ¿Frutos buenos? ¿Frutos buenos que llevan a la persona al bien? ¿Que llevan padres buenos? ¿Hijos buenos? ¿Matrimonios buenos? ¿Están siendo buenos? ¿Buenos árboles? ¿Están sembrando? ¿O estamos edificando sobre arena? ¿Están edificando sobre quizás una falsa creencia? ¿O estamos edificando sobre cimiento simplemente que se mueven, movedizo, que se lo lleve el viento? ¿Que es como la paja que se la lleve el viento? ¿O estamos sólidos, firmes en nuestros propósitos, en nuestra fe, en nuestra vida? ¿Vivamos y analicemos la palabra de Dios en este día y pongámosla en práctica? ¿Qué estamos siendo? ¿Árboles buenos o árboles malos? ¿Qué estamos siendo? ¿Dónde estamos cimentando? ¿Sobre roca o sobre arena? Ojalá que seamos árboles buenos. Ojalá que cimentemos sobre roca, sobre Jesucristo, para que el edificio nunca se caiga para la gloria de Dios. Nuestra casa sobre Cristo. Nuestra vida sobre Cristo. Nuestro matrimonio. Nuestra familia sobre Cristo Jesús. Nuestra fe. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Comparte. Y por favor, dale me gusta. Jesús y María, te bendigan siempre.